Paco Ignacio Taibo II repitió la hazaña del año pasado en Lea la Feria del Libro en Español. Fue uno de los escritores mejor recibidos por el público de Los Ángeles. En esta ocasión presentó El Álamo y también habló de Pancho Villa. Dijo que su cabeza está enterrada en un rancho de Chihuahua y que es mentira que su cuerpo esté en el Monumento a la Revolución. Además se refirió a el abucheo que recibió Enrique Peña Nieto en una universidad privada. ¡Gracias!